Pisas la superficie de la luna. Es extraña. Definitivamente te sientes más liviano aquí y es más fácil caminar. Decides poner en práctica una idea que te obsesiona. Saltar sobre la superficie lunar. Y a pesar de tu voluminoso traje espacial, tus saltos son altísimos. Luego continúas tu paseo, pero sientes algo inquietante. El suelo bajo tus pies está… ¿Está temblando? Es como si acabara de empezar un terremoto en la luna. Pero es imposible. ¿O no? Aunque no lo creas, tu instinto no te ha fallado en absoluto. Se producen terremotos en la luna. De hecho, existen cuatro tipos de sismos lunares lo suficientemente fuertes como para ser detectados a gran distancia. Los terremotos profundos se producen a casi 700 kilómetros por debajo de la superficie. También hay impactos de meteoritos. Los terremotos térmicos se producen cuando la frígida corteza lunar se expande. Ocurren cuando el sol de la mañana ilumina el satélite tras una noche lunar de dos semanas de congelación. Y también existen terremotos poco profundos. Son los únicos similares a los de nuestro planeta. Estos temblores lunares superficiales ocurren de 20 a 30 kilómetros bajo tierra. Y son los más potentes y peligrosos. Entre 1972 y 1977, la red sísmica Apolo registró 28 de estos terremotos lunares. Algunos de ellos superaron los 5 grados en la escala de Richter. En la Tierra, un terremoto de este tipo es lo bastante fuerte como para agrietar los techos y mover muebles pesados. Además, los terremotos lunares de poca profundidad son muy duraderos en comparación con los terrestres. Una vez en marcha, pueden durar hasta 10 minutos. En cuanto a los terremotos terrestres, suelen durar entre 10 y 30 segundos. Los científicos aún no están seguros de las causas de los terremotos lunares superficiales ni de dónde se producen exactamente. Una de las teorías es que ocurren cuando una parte de los cráteres grandes y jóvenes se desploma. Curiosamente, la Luna y la Tierra no son los únicos lugares donde se producen terremotos. No. Los científicos también han registrado sismos, temblores, vibraciones y sacudidas en otras regiones de nuestro sistema solar. Tomemos Mercurio, por ejemplo. Hace unos años, se descubrió que este planeta se estaba encogiendo. Y por eso se piensa que tiene algo de actividad sísmica. O Venus. Este mundo es un rompecabezas tectónico para los expertos. Por el momento, no hay pruebas de que Venus tenga placas tectónicas y es posible que nunca las haya tenido. Pero su superficie presenta pliegues y fallas como si las tuviera. Por otra parte, estas características podrían haber aparecido debido a otros procesos, como por ejemplo la actividad volcánica. Pero aunque no hemos observado ningún terremoto en Venus, los científicos creen que es posible detectarlos ya que sus vibraciones atravesarían la espesa atmósfera del planeta. Ahora, Marte. Sabemos con certeza que este planeta es sísmicamente activo. El módulo de aterrizaje de la NASA colocó un sismómetro en la superficie del planeta rojo. Y en 2019 consiguió medir su primer sismo marciano. Y luego se detectaron más temblores, pero eran tan débiles que, si ocurrieran en nuestro planeta, quedarían tapados por el ruido de fondo de los océanos. Pero no es necesario ser un planeta hecho y derecho para tener actividad tectónica. Tomemos el ejemplo de Plutón. Este planeta enano tiene terremotos. En 2014, la nave espacial New Horizons de la NASA sobrevolaba el sistema de Plutón cuando registró unas complejas características geológicas en este planeta enano. Los científicos llegaron a la conclusión de que Plutón podría sufrir temblores, o debería llamarlos Plutoterremotos, cuando su océano de agua líquida se congela y descongela bajo su corteza helada. Las lunas de Júpiter, Europa e Io, y las de Saturno, Titán y Encélado, también son geológicamente activas a pesar de su pequeño tamaño. En ellas podemos encontrar desde volcanes y columnas de agua hasta posibles océanos subterráneos. Apuesto a que no conoces estos interesantes datos sobre los terremotos que se producen en nuestro planeta. Hay un lugar en la Tierra en el que se producen el 90% de los terremotos. Se llama Anillo de Fuego y se extiende alrededor del Océano Pacífico desde Nueva Zelanda hasta Sudamérica. A mí me parece más bien una herradura. Los expertos afirman que estos innumerables terremotos se deben a la abundancia de volcanes que hay en esa región y al constante movimiento de las placas tectónicas. Cada año se producen en la Tierra alrededor de medio millón de sismos, pero muchos de ellos se dan muy, muy profundo dentro de la corteza terrestre. Y solo los equipos especiales pueden detectarlos. Sentimos alrededor del 20% de los terremotos y solo 100 de ellos causan daños. El mayor sismo registrado se produjo en Chile en mayo de 1960. Fue de magnitud 9,5 en la escala de Richter, algo realmente devastador. Durante el terremoto, los sismógrafos detectaron y registraron ondas sísmicas que viajaron por todo el mundo y sacudieron el planeta durante muchos días. En cuanto al terremoto más potente ocurrido en Estados Unidos, fue de 9,2 grados en la escala de Richter y ocurrió en Alaska. Por cierto, Alaska junto con California es el estado más propenso a los terremotos de Estados Unidos y una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Casi todos los años se produce allí un terremoto de magnitud 7. Un megaterremoto podría acortar la duración de un día en todo el planeta. La NASA afirma que los temblores realmente grandes pueden desplazar el eje de nuestro planeta y, por lo tanto, cambiar la duración del día. Por supuesto, no lo notarás, ya que este cambio se mide en microsegundos. Y un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. Se piensa que el terremoto de Sumatra de 9,1 grados ocurrido en 2004 acortó el día en 6,8 microsegundos. Ni siquiera los mejores especialistas pueden predecir un sismo. Esto se debe principalmente a que los mecanismos que los desencadenan se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Sin embargo, hoy en día se puede calcular bastante bien la probabilidad de que en determinado lugar se desencadene un terremoto. Los terremotos pueden estar asociados a erupciones volcánicas o a impactos de meteoritos. Pero en nuestro planeta, la mayoría están causados por los movimientos de las placas tectónicas. La superficie de la Tierra está formada por entre 15 y 20 placas tectónicas principales en constante movimiento. La presión aumenta cuando se desplazan y esto puede hacer que la corteza de nuestro planeta se rompa. San Francisco se está moviendo hacia Los Ángeles en este momento a una velocidad de unos 5 centímetros por año. Así de rápido crecen tus uñas. El motivo es que las dos placas en que se separa la falla de San Andrés se están deslizando en direcciones contrarias. La falla de San Andrés se extiende unos 1,200 kilómetros a través de California. Así que dentro de varios millones de años, Los Ángeles y San Francisco serán vecinos. Los lagos estanques y canales se calientan ligeramente y empiezan a apestar antes de que se produzca un terremoto, ya que las placas tectónicas liberan gases al desplazarse. La mayoría de los animales sienten estas señales y cambian su comportamiento. Por ejemplo, se observó que los sapos desaparecían por completo antes de un terremoto ocurrido en Italia en 2009. Cuando volvió la calma, reaparecieron. A veces, después de un sismo, el agua de la piscina continúa agitada durante un tiempo. No hay de qué preocuparse. Se trata de un fenómeno llamado seiche. De hecho, el agua podría seguir agitada durante horas. Por ejemplo, la piscina de la Universidad de Arizona perdió algo de agua a causa de un seiche provocado por un terremoto que ocurrió en México, a 1,930 kilómetros de distancia. El 27 de febrero de 2010 se produjo el gran sismo en Chile que midió 8,8 en la escala de Richter. Como consecuencia, la corteza terrestre de esa región se desgarró de forma tan espectacular que una ciudad llamada Concepción se desplazó 3 metros hacia el oeste. Otro sismo provocó que la montaña más alta del mundo, el Everest, se redujera a 2,5 centímetros. Ocurrió en 2015. Cerca de 8 mil millones de habitantes de la Tierra se enteraron en un día de la misma terrible noticia. Alguien la vio en la televisión. Otros lo hicieron en el teléfono mientras miraban sus redes sociales o escuchaban música. Algunos la presenciaron en un sueño mientras dormían. La voz de alguien lo dijo en todos los idiomas para asegurarse de que todos lo entendieran. Tengo buenas y malas noticias para ustedes. Comencemos con las malas. Todos son personajes de videos de YouTube. En ellos, su planeta se encuentra en una situación en la que la luna será partida por la mitad. Para la audiencia, será una historia hipotética. Pero para ustedes, estos eventos se harán realidad. La buena noticia es que... Estaba bromeando. No hay buenas noticias. Pero no se preocupen. El apocalipsis no comenzará en su planeta. O tal vez solo un poco. Que tengan un buen día. Al principio, la población entra en pánico. Luego, unos días después, todos se calman. Tal vez fue una alucinación colectiva. ¿Y la luna estará bien? Pero en ese momento, los científicos descubren el peligro. Un meteorito colosal vuela hacia nosotros desde las lejanas profundidades del espacio. Este es súper rápido y bastante plano, pero tiene bordes afilados. Afortunadamente, no llega a la Tierra por unos miles de kilómetros. Pero la luna no tiene tanta suerte. El meteorito choca contra el único satélite natural de nuestro planeta, directamente en el medio. Pasa a través de la luna y se aleja de la Tierra, volando hacia el espacio distante. En este momento, las personas no pueden apartar la vista de la luna. El meteorito la cortó perfectamente por la mitad. Suave, claramente y sin dolor. Entonces, ¿qué haremos ahora? ¿Sobrevivirá la Tierra? Nuestro satélite se rompe en dos partes iguales, pero afortunadamente no se alejan volando la una de la otra. La gran gravedad de la luna las atrae como un imán. Los científicos están seguros de que las partes se conectarán en un par de miles de millones de años. Y entonces, la luna volverá a ser lo que solía ser. Pero lo mejor es que la gente no sentirá ningún cambio. Todas las personas en todo el mundo celebran esta buena noticia. La voz estaba mal. Pero entonces aparece otro problema. Un meteorito enorme en forma de zapato está volando desde el espacio más profundo hacia nosotros. Entra en nuestro sistema solar y se acerca a la Tierra a gran velocidad. El zapato espacial choca contra una mitad de la luna y luego se va volando. Ahora el satélite definitivamente se divide en dos partes. La primera mitad se mantiene en el mismo lugar, pero la segunda vuela hacia nosotros. Una pequeña lluvia de meteoritos comienza en la Tierra debido a la caída de fragmentos de la luna. Pero no es tan malo. La mayoría de estas rocas se queman en la atmósfera. Sin embargo, casi toda esa mitad se desmorona alrededor de la órbita de nuestro planeta. Forma un cinturón de piedra. Ahora la Tierra es como Saturno. Los fragmentos giratorios destruyen parte de nuestros satélites artificiales. La comunicación e internet funcionan de manera inconsistente. A la gente le toma un par de años restaurar una conexión estable. La Estación Espacial Internacional ya no existe. Afortunadamente, todos los astronautas lograron regresar a la Tierra antes de que los alcanzara la mitad de la luna. Entonces, las rocas lunares vuelan alrededor del planeta y la gente ve la mitad de nuestro satélite en el cielo. La vida no cambia mucho durante los primeros días, pero los que viven en la costa notan las consecuencias. La luna solía influir en las mareas. Volaba alrededor de la Tierra y hacía que los océanos tomaran una forma ovalada. Había mareas en el lado donde la luna estaba más cerca. Había reflujos en sitios opuestos. Pero ahora esto está funcionando mal. La mitad de la luna atrae menos agua. Sí, el satélite perdió la mitad de su peso y comenzó a acercarse a la Tierra, pero su fuerza gravitatoria se volvió más débil. Es posible que las aves marinas, muchas especies de peces, las tortugas marinas y otros animales costeros no sobrevivan a estos cambios. Sus instintos naturales asociados con la luna los ayudan a determinar el momento de conseguir comida, reproducirse y volar hacia el sur. Por ejemplo, las tortugas recién nacidas esperan una marea alta por la mañana para correr hacia el agua, pero esta ya no las alcanza. Las tortugas no pueden esconderse en el océano a tiempo y se convierten en la cena de las gaviotas. Los cangrejos no pueden poner huevos porque la marea comienza antes de lo habitual. Los lobos se vuelven locos en el bosque, aúllan fuerte todas las noches y no pueden parar. El mundo natural no puede entender lo que está pasando. El cuerpo humano también siente cierta incomodidad. Muchas personas tienen presión arterial alta y baja y algunas experimentan fuertes dolores de cabeza. La mitad de la luna cambia todo el ecosistema del planeta. Adaptarse a las nuevas condiciones llevará varias decenas, tal vez cientos de años. Pasan un par de semanas y la gente nota que los días ahora son más cortos. La luna desaceleraba la rotación de la Tierra y hacía que un día durara 24 horas. El planeta está girando más rápido ahora. La noche y la mañana llegan antes de lo que todos están acostumbrados. La velocidad de rotación de la Tierra ha aumentado y se ha reducido el número de horas por día a 15. Las personas sufren de insomnio o se quedan dormidas. El cuerpo necesita tiempo para acostumbrarse. Los horarios de trabajo están cambiando en todo el mundo. Antes la gente entraba a la oficina a las 9 y salía a las 6. Ahora llega a las 7 de la mañana y sale a las 2 de la tarde. El tiempo de sueño se hizo más corto y las personas están muy tristes por esto. El progreso se realentiza debido al corto tiempo de trabajo. Las tecnologías del futuro ahora tienen 20, 30 años de retraso. El pago por hora sigue siendo el mismo, por lo que los jefes ahora pagan menos por menos horas de trabajo. La luna estabilizaba el tiempo y el clima del planeta. Mira a Marte. Tiene dos lunas pequeñas. Giran a su alrededor rápidamente y los sacuden alrededor de su eje. Como resultado, a menudo ocurren fuertes vientos, tormentas de arena y tormentas eléctricas en el planeta rojo. Ahora, la mitad de la luna que se acercó a nosotros saca a la Tierra de la rotación estable. Esto cambia las temperaturas estacionales en el mundo. Hace aún más calor en los lugares cálidos y las tormentas de nieve se desatan en las regiones frías. Hay aguaceros gigantes pero cortos en lugar de un clima soleado. Una brisa típica puede convertirse en un huracán y las pequeñas olas en un tsunami. Las estaciones están cambiando más rápido ahora. Los inviernos son más fríos y los veranos más calurosos. Cambiar la rotación del planeta afecta el campo magnético de la Tierra. Dado que la brújula y los sistemas de navegación ahora son inestables, debemos volver a calcular dónde están el norte y el sur. Las aves no pueden ir al sur para esperar el invierno porque no saben en qué dirección volar. Recientemente, unos científicos chinos descubrieron algo interesante en la luna. Un cristal inusual. Como si fuera poco, descubrieron que contiene un elemento que literalmente puede reemplazar el combustible nuclear. Averigüemos más. La composición de la luna ha sido un misterio para nosotros durante mucho tiempo y ya ha pasado medio siglo desde la misión Apolo. Por desgracia, no hemos viajado mucho a la luna desde entonces, puede extrañar que resulte difícil estudiarla. Pero recientemente hemos hecho un gran avance en este campo. En diciembre de 2020, estos científicos chinos enviaron la sonda Chang'e 5. La misión fue bautizada con el nombre de la antigua deidad china de la luna, Chang'e. Bastante poético, ¿no? En fin, la sonda se dirigió a la cara más cercana de la luna. Pasó varios días escarbando en la superficie y las rocas y luego regresó a la Tierra. En total recogió casi dos kilos de diversas rocas lunares, como basalto y lava solidificada. Puede que no suene demasiado impresionante, pero se trata de un mini avance. Después de todo, no habíamos obtenido muestras lunares desde 1976. Y estas muestras son muy importantes para conocer la historia de nuestro planeta. Llevamos muchos años intentando averiguar, por ejemplo, cómo nació la luna. Sí, existían muchas teorías, pero seguíamos sin encontrar pruebas adecuadas para ninguna de ellas. Gracias a las últimas misiones y algunas simulaciones por computadora, los científicos por fin han descubierto la verdad. La luna nació cuando un planeta enano chocó contra la Tierra hace muchos millones de años. Este planeta enano era ligeramente más pequeño que Marte. Los fragmentos de la Tierra fueron expulsados hacia el espacio, pero algunos permanecieron en nuestra órbita, se unieron y formaron la luna. Suena horripilante, pero fue lo mejor que le ha pasado a nuestro planeta. Si no fuera por este hermoso satélite, todos nuestros océanos seguirían siendo pequeños charcos. La vida no habría aparecido en la Tierra. Esto ya es un descubrimiento asombroso, pero no es todo. Estudiando las rocas, los científicos del Instituto de Investigación de Pekín descubrieron algo inusual. Un raro cristal lunar. Suena bastante aburrido, ¿verdad? Solo un diminuto monocristal transparente del grosor de un cabello humano. Ya hemos encontrado cosas así en la luna antes. Estos cristales se formaron como resultado de la actividad volcánica, al igual que algunos granates en la Tierra. Y sí, el lugar donde descubrieron estos cristales también presentaba volcanes hace 1.200 millones de años. Eso significa que este pequeño bebé tiene más de 1.000 millones de años. Pero eso no es lo más importante. Sucede que este cristal está hecho de un material único, algo que nunca antes habíamos visto. Los investigadores de la Asociación Mineralógica Internacional han confirmado que una composición como esa no se encuentra en ningún lugar de la Tierra. El cristal recibió el nombre de Changesita Ye, una vez más en honor a la misma deidad lunar. Y ese es otro logro. Se trata del sexto mineral desconocido que hemos encontrado en la luna y el primero hallado por China. Ahora se ha convertido en el tercer país del mundo en hacer un descubrimiento lunar de este tipo. Sin embargo, este diminuto cristal no fue lo único destacable que encontraron. Tras haber estudiado esta gema y otras 140.000 partículas lunares, los científicos descubrieron algo más. Helio-3. ¿Por qué es tan importante? Porque es uno de los elementos que alimentan al Sol y a otras estrellas de nuestro universo. Tendemos a decir cosas como el Sol se apagó o el Sol está que arde. Esa es una de las razones por las que mucha gente piensa que el Sol es una enorme bola de fuego. Pero no lo es. En realidad su combustión es un proceso completamente diferente llamado fusión nuclear. El proceso en sí es bastante simple. Durante esta reacción el hidrógeno de la estrella se convierte en helio, pero este simple proceso es una de las reacciones más violentas y locas de la universo. En el interior del Sol hay un auténtico caldo de ebullición de partículas. Los núcleos de hidrógeno que saltan y se precipitan se repelen constantemente, ya que todos están cargados positivamente. Y podrían seguir hirviendo y enfriándose sin molestar a nadie si no fuera por las estrellas. Las estrellas resultaron ser unas tramposas. Tienen una gravedad tan fuerte que básicamente toman miles de millones de estos pequeños átomos y los aprietan entre sí. Al combinarse, los átomos crean nuevos elementos pesados, como el mencionado helio. Y cuando esto ocurre lanzan una gran cantidad de energía al espacio. Así es como arde el Sol. Al hacer esto emite una cantidad de energía que no podemos ni imaginar. Ok, pero ¿qué es el helio-3? Pues bien, se trata de un elemento al que incluso el Sol podría decirle, oye amigo, deberías calmarte. La fusión de átomos de helio-3 libera incluso más energía que la fusión nuclear típica. Y lo que es más importante, no contamina la atmósfera con sustancias nocivas como la radiación. Tenemos muy, muy poco helio-3 en la Tierra. Su prevalencia en nuestra atmósfera es de aproximadamente uno en un millón. Además, intenta escapar y regresar al espacio constantemente. Supongo que no le parecemos confiables. Sin embargo, los científicos han descubierto que existe un lugar que contiene grandes cantidades de este elemento. Y sí, ¿adivinaste? Es la Luna. Se cree que hay más helio-3 en la Luna que en la Tierra debido a los vientos solares. El Sol ha estado martillando la Luna con su helio-3 durante miles de millones de años. Así que ahora está por todas partes. No es demasiado si lo comparamos, por ejemplo, con Júpiter o Saturno, pero no olvidemos cuánta energía puede liberar. Y es que con sólo 25 toneladas de helio-3 sería posible suministrar energía a los Estados Unidos durante todo un año. Pues bien, hay unas 35 mil toneladas en la Tierra y más de un millón de toneladas en la Luna. Esto podría alimentar a los Estados Unidos durante miles de años. Por eso, en el futuro, el helio-3 podría convertirse en una fuente nueva de combustible. Y es mejor que el combustible nuclear en básicamente todo. El helio-3 no deja residuos ni radiaciones nocivas. Es más potente y no es tan peligroso. En otras palabras, esta energía eficiente y respetuosa del medio ambiente podría ser una revolución para nuestro planeta. Suena genial, ¿no? ¿Y qué estamos esperando? Tomemos las palas, dirás. Pero hay un pequeño problema. Lamentablemente, aún no hemos inventado nada tan ridículamente fuerte y caliente como las estrellas. Y para utilizar helio-3 necesitamos temperaturas y presiones extremas. También necesitamos un reactor termonuclear y ni siquiera sabemos cómo construirlo aún. Incluso si pudiéramos calentarlo a esas temperaturas y conseguir la presión necesaria, aún no sabemos cómo manejar el helio-3 correctamente. Por eso, por más que tuviéramos una cantidad infinita de este elemento, seguiríamos sin poder utilizarlo. Sin embargo, hay un gran poder detrás del helio-3, así que no es de extrañar que varios países hayan iniciado una carrera por los recursos lunares. Ahora que Changi-5 ha descubierto un nuevo yacimiento de helio-3 en la cara más cercana de la luna, esta carrera podría convertirse en algo a escala global. Por ejemplo, China ya planea una nueva misión lunar en 2024, Changi-6. Su objetivo es recoger las primeras muestras de la cara oculta de la luna. Como puedes ver, encontrar este cristal lunar fue muy importante para nosotros ya que podría ayudarnos a hallar nuevas formas de crear helio-3. Si lo logramos, la humanidad entrará en una nueva era. Pero para eso aún debemos resolver una serie de problemas. ¿Cómo hacer llegar a la Tierra todos esos cristales lunares? ¿Cómo hacer que produzcan energía? Esperemos que en el futuro logren resolver estas cuestiones y encuentren la forma de producir energía limpia, segura e ilimitada.